Cuando miro al fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me sanguro en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Tengo una vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Muchas gracias Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo me lo recordarán Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo No voy a vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Oh, con el cielo, oh, con el cielo Si el sol que me alumbra se apagará un día Y una noche oscura ganará mi vida Tus ojos de cielo me iluminarían Tus ojos sinceros mi camino y guía Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo No me abrigo de simple vuelo Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo Vivo de una vida por este sueño Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo Ojos de cielo, tus ojos de cielo Ojos de cielo, tus ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de... Más fuerte ese aplauso para que se lo lleve en el alma, en el corazón, olimareño cantor del país, el negrucho Washington, Mateo.